El Consejo de Educación Superior conformado por 21 universidades del país de forma unánime rechazan la creación de proyectos llamados universidades al interior de las zonas de empleo y desarrollo económico. A esa amenaza que tenemos de lanzamiento de proyectos que se hacen llamar universidades, no vamos a permitir eso, porque están violentando los preceptos constitucionales. Tenemos un Consejo de Educación Superior, hay todo un proceso que se sigue para poder reconocer y acreditar cualquier institución. Y estos proyectos denominados universidades quieren venir al país sin hacer los procedimientos legales. El problema ahí es que no nos aseguran del tema de calidad. Están, por ejemplo, lanzando algunas licenciaturas con un número de asignaturas muy reducidas, lo cual viene en detrimento de la calidad educativa. Pueden caer en una estafa, ¿verdad?, con estos proyectos que no son reconocidos a nivel nacional. Por eso alertamos a la población hondureña a que no se matriculen en esas instituciones que se denominan universidades y que no son reconocidas. Según el Consejo, se tratarían de sistemas educativos paralelos que no garantizan la calidad, convirtiéndose en el mayor retroceso desde 1847, por lo que se niegan a validar títulos obtenidos en dichas zonas. El tema de los planes de estudio, las carreras que podría construirse en las sedes no van a tener validación a nivel nacional y que es entonces que se desconoce en su totalidad la educación superior que se pueda brindar en las sedes. Y esto, pues el impacto es que sin duda entra en conflicto cuáles serían las carreras o los títulos que realmente van a ser válidos en las sedes y cuáles serían las profesiones que prácticamente estarían laborando o formándose dentro de la sede. Y es aquí entonces que vuelve el deterioro del Estado mismo que no hay un reconocimiento de la educación superior para las zonas de empleo y desarrollo en Honduras. Según el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ley ampara al Consejo de Educación Superior. Cualquier iniciativa de una universidad pública o una universidad privada tiene que ir al Consejo de Educación Superior. La ley faculta a la universidad autónoma y al Consejo de Educación Superior para que puedan administrar el sector superior a nivel universitario. Por lo tanto, si hay una universidad que no está autorizada por el Consejo de Educación Superior, lógicamente las personas que vayan a sacar una maestría o un doctorado en una universidad que no está autorizada, pues tú regalo el riesgo de que no se lo reconozcan. Para HCH Noticias con imágenes de Alejandro Irías en la edición Alejandro Flores, les informó Nirvana Velásquez. ¡Gracias!